Mantener un auto en óptimas condiciones es cada vez más costoso. Para realizar un service integral se necesitan destinar miles de pesos. En estos tiempos las familias solo se centran en hacer los arreglos indispensables. Para poder encenderlo se necesita un service periódico y esto implica invertir dinero. El costo de mantenimiento de un auto es algo que muchos no quieren ver, pero del cual no pueden escapar. Para tener un vehículo en óptimas condiciones se necesita ir parte por parte. Al cambio de neumáticos desde, siempre desde, por ejemplo un neumático 175, 65, 14, lo tenemos desde aproximadamente 85.000 pesos. Lo que es alineación y balanceo, bueno, justamente para darle estabilidad a ese vehículo es necesario realizarlo con cada servicio que se realiza cada 10.000 kilómetros. Cada 10.000 kilómetros el cliente debe concurrir para hacer esas operaciones. Está alrededor, siempre hablando de un vehículo, por ejemplo, de 25.000 pesos. ¿Sí? Las dos cosas. O sea, sería una alineación integral del vehículo y los cuatro balanceos. La pastilla de freno está alrededor de 60.000 pesos desde 60.000 pesos con mano de obra, por supuesto. El combo se completa con cambios de filtros, rectificación y un análisis de la batería. En los tiempos que corren, los clientes solo se centran en los arreglos mínimos e indispensables para que funcione el vehículo y postergan otro tipo de intervenciones. A nosotros tenemos la particularidad en cada sucursal de cotizar lo absolutamente necesario, ¿sí? Y lo partimos justamente lo que es urgente, necesario y sugerido. ¿Sí? Lo que es urgente, por supuesto, lo que primero hay que hacer, lo necesario, lo que hay que hacer, pero puede esperar un poco. Y lo sugerido es lo que puede demorar incluso un poco más. ¿Les pasa, digo, de tener que convencer de alguna manera al cliente? Bueno, esto no, la verdad no se puede postergar. Porque por una cuestión de que mucha gente por ahí no quiere gastar lo demás. Exactamente. No nos olvidemos que arriba del vehículo va un cliente, va una persona y el vehículo tiene que estar completamente seguro. Para realizar la mantención integral de un vehículo en estos tiempos se necesita en promedio más de medio millón de pesos. En este contexto, los clientes se aferran al pago en cuotas con tarjeta de crédito para amortiguar el gasto. El método de pago más utilizado, justamente porque tenemos cuotas sin interés, es la tarjeta de crédito, por supuesto. Vos estás acá todos los días con el cliente, digo, clientes habituales, que, bueno, que ven en esa... Haber una cuestión de intentar ganar la inflación con la tarjeta de crédito, es un comentario que se suele hacer. Exactamente, sí, sí. Es muy beneficioso para ellos y a veces se sorprenden de los acuerdos que nosotros hemos logrado. Porque tener hoy, por ejemplo, con algún tipo de tarjeta, dos ceutas sin interés, no es habitual tenerlo. En paralelo, mes a mes, se necesita invertir en el pago de patente, seguro y combustible. Mientras que en un service mensual puede llegar a gastarse en promedio unos 20.000 pesos. Queda claro que para mantener un vehículo se necesita destinar mucho dinero.